Claudia presentaba problemas mentales, y según una de sus amigas, informó que comenzaba a tomar conductas muy extrañas, pero nunca violentas, y menos con sus hijos. Pero un día antes del asesinato, el papá de los niños los llevó a una quermés, y cuando regresaron a casa, ubicada en la calle Hacienda Bejil número 408, Castaños tuvo una fuerte discusión con Claudia, y antes de retirarse, la hiena de Querétaro le mencionó que se iba a arrepentir. Esa misma noche, Claudia llamó a Verónica, una de sus amistades. En la plática que tuvieron, le confesó que escuchaba y veía ángeles y demonios.